Hace 25 años se estrenó en las salas de cine, Selena, una película biográfica de drama musical, sobre la vida de la cantante Selena Quintanilla, la inmortal reina del Tex-Mex. Fue escrita y dirigida por el cineasta estadounidense Gregory Nava, siendo protagonizada por Jennifer López, Edward James Olmos, Constance Marie, John Seda y otros actores más. La carrera artística de la actriz y cantante Jennifer López, originaria del barrio El Bronx, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tiene un antes y un después tras protagonizar la película, Selena, ya que este proyecto cinematográfico la lanzó al estrellato. Desde el estreno de Selena un 21 de marzo de 1997, casi dos años después de la muerte de Selena Quintanilla, Jota lo ha participado en casi 30 películas, protagonizando varias de estas, ha lanzado ocho álbumes de estudio, ha realizado una gran variedad de vídeos musicales, giras mundiales, también se ha desempeñado como empresaria y más. Sin duda alguna, haber interpretado a la vocalista de Selena y los dinos, le cambió la vida a la exesposa del cantautor puertorriqueño estadounidense Mark Anthony, padre de sus mellizos Maximilian David y en Maribel. A través de sus redes sociales, Jennifer López celebró el 25 aniversario del estreno de Selena, compartiendo algunas fotografías del rodaje y varios de los vídeos musicales que forman parte de la película, que tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares, y tuvo una recaudación en los cines de 80 millones de dólares. ¿Qué día tan especial?, expresó la actual pareja sentimental del actor de Hollywood Ben Affleck. Estamos celebrando los 25 años de Selena, hoy celebramos y honramos el legado y la música de Selena. La cantante, de 52 años de edad, resaltó que esta película, significa mucho para mí, así como Selena Quintanilla Pérez y toda su familia. Tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla, nunca olvidaré esta época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película. Cabe mencionar que por su excelente actuación, Jennifer López fue nominada en 1998 al Globo de Oro, en la categoría Mejor Actriz, Comedia o Musical. Asimismo, fue nominada como Mejor Actriz Revelación en los MTV Movie Awards. No ganó ninguno de los galardones. Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 a los 23 años de edad. Fue asesinada por su mejor amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Ambas tuvieron una discusión por unos problemas financieros, al interior de una habitación del motel Dacin en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. De un momento a otro, Yolanda Saldívar sacó de su bolso un revólver Taurus 85 calibre. 38 y apuntó a la cantante, quien al intentar huir, recibió un disparo. La bala alcanzó a impactar en su hombro inferior derecho, rompiendo una arteria y causando una severa pérdida de sangre. Posteriormente, fue trasladada a un hospital y fue declarada muerta por pérdida de sangre y paro cardiorrespiratorio a la 1 y 5 de la tarde. La tumba de Selena se encuentra en el cementerio Seaside Memorial Park en Corpus Christi, Texas. Yolanda Saldívar cumple una condena de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad para mujeres en Mountain View Unit, en Gatsville, Texas.